¡Hola viejero de tiempo! Yo soy Karen Flash y esto es Volver al Juguete. Hoy te voy a mostrar la figura de Stranger Things de Eleven, de Mafalda en Toys. Lo primero que podemos ver es el arte del cartón que está genial, me gusta muchísimo. Tenemos a Winona Ryder, a Will, a Nancy, a Hopper, Eleven, Lucas, Mike y Daftin, que están muy bien dibujados. Después en la parte trasera tenemos a El de Mordón, a Eleven y a Hopper. Hopper viene con un arma y con una taza de café que está buenísimo. El de Mordón es una figura exclusiva. Bueno, vamos a empezar a abrir la burbuja de Eleven que ya tengo unas ganas de abrirla. Ahora voy a mostrarte la figura en detalle. Ya sacamos de la burbuja Eleven que está genial. Tenemos acá un par de manos intercambiables. El walkie talkie que es el que Eleven se comunica con sus amigos. El waffle que es la comida favorita de Eleven. Acá la peluca rubia que ella lo utiliza para disfrazarse y para que no la reconozcan. Vamos a empezar a analizar esta figura. Podemos ver ahí en el rostro que toda la sangre chorreando por la nariz. Después la campera que está toda sucia. Podemos ver ahí los pliegues que tiene. El esculpido está genial de esta figura. El vestido rosa todo manchado. Ahí podemos ver con toda la suciedad. Las medidas iguales que la serie. Ahí están idénticas. Los zapatos que ni parecen blancos. Son más negros que blancos. Y después esta figura tiene 12 puntos de articulación. Ahí las rodillas. Acá los pies. Las manos. Los brazos. Y la cabeza. Les digo que se mueve para los costados pero casi nada. Bueno, ahora vamos a empezar a ver las imágenes típicas de Eleven. Viajeros del Tiempo. Espero que les haya gustado este unboxing. Pero antes no olviden darle like a este video y suscribirse. ¿Qué, Ari? ¿Tenés sangre en la nariz? Eso normal. Es por mi telequinesis. Por eso nos vemos en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!